Con gol del vallenato Richard Gutiérrez, Colombia sumó otra medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2022. Colombia sumó otra medalla en la tabla al titularse campeón del fútbol sala gracias al aporte del vallenato Richard Gutiérrez, quien marcó el tanto de la selección tricolor en un encuentro disputado ante Paraguay. El seleccionado de fútbol sala de Colombia se posicionó líder en la tabla al ganar tres de los cinco partidos jugados, los dos restantes en empate con Panamá y Paraguay, lo que le permitió que la tricolor acumulara 11 puntos y colgarse la preciada dorada. Con este reciente triunfo, Colombia suma 103 medallas de oro. Sí, bueno, ya vivimos la experiencia en Santa Marta, ahora la repetimos acá en Valle de Upar, increíble la gente, increíble la atmósfera, muy feliz la verdad por darle una medalla a todo este público que desde el minuto uno nos apoyó, nos alentó y se la merecen, ellos se la merecen. A Colombia, al fútbol sala, a nosotros mismos que nos la merecemos, hemos competido muy bien desde el minuto uno, entonces bueno, para todas nuestras familias y para todos los deportistas también. No, significa que conseguimos el objetivo, venimos a buscar esa medalla, estamos muy contentos y ahora pues a descansar un poco y celebrar porque fueron cinco días que estuvimos corriendo de arriba. Claro, como lo decía anteriormente, el público desde el primer momento estuvo alentando, eso nos motiva aún más, nos da más fuerzas, nos da más unión de grupo y sentir la gente pues obviamente da más energía para afrontar cada partido. Creo que fue un torneo de un nivel alto, creo que todas las selecciones ya se conocían un poco, los centroamericanos son físicamente muy fuertes, afortunadamente nosotros pudimos mantener el equipo completo hasta el final. A toda la gente que nos vino a acompañar y cada uno de nosotros, a nuestras familias, esposas, hijos, que son los que siempre están ahí aguantando que estemos lejos de casa y siempre nos apoyan. Bueno, muchas gracias, agradecerle a esta linda gente por el apoyo, gracias a Dios pudimos ratificar el título, sabíamos de que iba a ser difícil, pero teníamos un excelente grupo y pudimos conseguir el oro para Colombia. Sí, sabemos, ya hemos enfrentado muchas veces a Paraguay, sabemos que con ellos toca agarrar hasta el final y gloria a Dios pudimos ser campeones en esta linda noche. Bueno, a mi angelito que está en el cielo, a mi madre, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a Itagüí, al barrio donde nací y a toda esta linda gente que nos vino a apoyar hoy.